Hola, buena tarde compañeros, bienvenidos a un vídeo que no tenía... Bueno, tenía pensado hacer hace mucho tiempo, pero mira, ahora me ha dado por hacerlo El cual me da igual si llega al minuto 10, me da igual el copyright Porque, bueno, este vídeo va a tener más copyright que yo que sé Y bueno, como veis en el título es los 20 mejores bailes de serie de ídolos Ahora, con esta actú que ha habido hoy, han metido más bailes de ídolos Aparte de los que ya habían, como podéis ver, con la vergona Han metido el Dababi, bueno, bueno, bueno Así que, bueno, hemos hecho un top 20 No voy a hablar del top, lo que será es que veréis los bailes en orden Intentaré poner los números, no sé si podré poner en plan 20, 19, para que lo veáis Pero bueno, no sé cuánto dura el vídeo, no creo que llegue al minuto 10 siquiera Porque como me voy a tener mucho copyright, me da igual Así que espero que os guste, esto es un top basado en mis gustos Y no es que la gente que estaba en el directo haciendo el top Lo hemos hecho lo más, eh... ¿Cómo se diría? Lo más... Bueno, no me sale la palabra, bueno Pero lo hemos hecho lo mejor posible Igualado, sin muchos gustos personales Si no, lo más... Bueno, no me sale la palabra, en fin Así que no, muchachos Dejad un like que se agradece mucho Un botoncito, por favor Si sois nuevos suscribiros, activad la campanita Espero que os guste el vídeo Muchas gracias a los que usáis mi código de advencador Térmicondosis Y si va, ahí está Térmicondosis No olvidéis que tenéis mi Instagram y mi Twitch en la descripción Y espero que os guste el top Es un poco cutrecillo, es de mi taquilla y tal Pero bueno, hemos hecho así algo como os pudió Os dejo con el vídeo Lo, the crow, the no, the row, the bro, the so, the grow, the low, the foe, the yo, the foe, the go I got what you like, y'all Don't put up a fight, no, 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 no Put you on the flight, y'all Girl, you out of sight, yeah, 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 yeah I got what you like, y'all Left foot slide Left foot up Right foot slide It go right foot up Left foot slide Left foot up Right foot slide Basically, I'm saying either way, we about to slide, hey Can't let this one slide, hey Basically, I'm saying either way, we about to slide, hey Don't you want to dance with me? I'm a savage Classy, bougie, ratchet Sassy, moody, nasty Hacking, stupid, what's happening? What's happening? I'm a savage I'm a savage Oh no, I'm a savage Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.